Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogDK. Hoy os traigo otro de esos mazos rotos que tenemos en estándar gracias a la bría de compañero. Es el mazo de Giruda, de hecho ya pudimos verlo previamente en uno de estos días pasados que jugué contra él y que bueno, cuando te juego en Giruda es muy posible que te enlace otras 3 o 4 cartas muy grandes, te las ponga en mesa y te mate, no en ese turno quizás, pero sí en el siguiente. Es lo que tiene Giruda, Giruda se está jugando de compañero, aunque he visto versiones que lo juegan directamente 4 de base en lugar de jugarlo como compañero porque aplica una restricción importante sobre tu mazo. Y es que todas las cartas de tu mazo tienen que ser de coste par y eso claro limita, limita bastante. Pero la versión que vamos a tratar hoy es una versión en la cual lo llevamos de compañero, además de otras por supuesto 3 unidades más de base. Para llevarlo de compañero simplemente lo tienes que poner en tu banquillo y arrastrarlo desde el banquillo hasta la posición en la que podéis ver que se encuentra aquí a la izquierda, pues con la huella esta que podéis ver en la parte de abajo que es el indicativo de que está puesto de compañero. Cuando entra en juego, cada jugador tira 4 cartas a su cementerio del top de la biblioteca y tú puedes recuperar una criatura de coste par del cementerio y directamente ponerla en juego bajo tu control. Lo puedes hacer tanto del cementerio del oponente como de tu cementerio, por cierto. Lo quería confirmar leyéndolo. Sí, puedes poner una carta de criatura con coste mal convertido par de entre esas cartas, tanto el oponente como tuyas, al juego. Así que si le pescas algo bueno al rival, se lo pillas. La idea es que cuando juegues un Yiruda, juegues muchas otras más cosas, pues por ejemplo puedes enlazar con un segundo Yiruda, que tampoco está mal la jugada, de tal manera que uno de ellos va al cementerio, porque acaba de entrar en juego. Vamos a decir, porque hay dos legendarias y no puede haber dos en juego, es lo que quería decir. Con un doble de chispa, copiando a ese Yiruda, con doble de chispa se ignora la regla de las legendarias, es decir, que se podría quedar doble de chispa con un contador más uno, más uno, es decir, como 7-7, copiando al Yiruda y además, como es un Yiruda, volvería a disparar su habilidad de Yiruda y podrías buscar más cartas. Seguimos copiando con tasa, lo sacas y lo metes del juego. A la altura que quieres es que Yiruda entre en juego, ya sea copiándolo con un doble de chispa, ya sea haciéndolo entrar y salir, salir y entrar con una tasa habitante de lo profundo. Cualquiera de estas opciones es válida. ¿Qué otras cosas pueden hacer lo mismo? Pues por ejemplo, El Príncipe Encantador, por eso llevamos cuatro copias y de hecho es una de las razones para que el mazo sea bant. He visto versiones, ya digo, de todo tipo. Visto versiones con blanco, versiones con negro, versiones solamente azul-verde, cynic, e incluso versiones mono-azules, porque la carta pensando que es o azul o negra, ¿no? De hecho, en este color ni siquiera llevamos el color negro. En este mazo no llevamos ni siquiera el color negro. De todas maneras, os aviso, os digo una cosa, que antes de que se me olvide, estoy ahora mismo, según publico este vídeo en YouTube, en directo jugando en Twitch. Tenéis el enlace aquí debajo del vídeo, en la descripción, para ir a twitch.tv barra magiblioteca y poder interactuar conmigo en directo, en el chat, viéndome las partidas, cómo las juego, etcétera, etcétera. Y además también en la descripción, como siempre, tenéis el listado completo de este mazo exportable a Magic Arena para que podáis probarlo, jugarlo, etcétera, etcétera. Ya digo que está muy roto, la gente está hablando mucho de prohibiciones, tanto de Giruda como de Winota como de otras cartas de esta colección. Al final, Ikori ya está pegando muy fuerte, ya os lo dije yo, antes de que sales a la colección, que estándar iba a cambiar completamente y creo que me quedé corto. Creo que no solo entre lo está cambiando, sino que lo está incluso un poco rompiendo. Porque ya hemos comentado algunas de las cartas potentes que lleva el mazo, ¿no? Pero, y si todo esto de copiar, ¿no? Podemos copiarlo, repetir el proceso, de quedarnos prácticamente enteros, etcétera, etcétera. Si este proceso se magnifica, pudiendo jugar un Giruda de cuarto turno, en este mazo es posible jugar Giruda de cuarto turno con la aceleración de mana, gracias a Ruidas del Paraíso, Refugio del Saucelovera, Espiral de Crecimiento y Camino Migratorio. Además, de forma adicional, el mazo lleva también 4 copias de Maga Guardiana Drite, roba cartas, ventaja de cartas y ganar vidas, un buen bloqueador, un buen atacante... Y ya tenéis un mazo completito. Ya digo que tenéis las tierras, no las comento, porque las tierras es lo de siempre. Es una band, las tierras que va a llevar este mazo van a ser las típicas band, verde, azul, blancas. No hay mucho que destacar sobre ellas y lo que vamos a hacer es directamente ir a probarlo. Vamos a ir a jugarlo, porque cuando lo jugamos contra el otro día que yo jugaba a Winota, si no recuerdo mal, en ese vídeo, nuestro oponente, aquí está, band Giruda, nuestro oponente estaba jugando una band Giruda de estas y llegó un momento en el que nos llenó la mesa de monstruos y no podíamos, sencillamente era imposible pasar, ¿no? Y nos mataba en solo ataque prácticamente, ¿no? Ya digo que hay muchas versiones, esta mano que tenemos inicial no es mala, nos la vamos a quedar. Salimos de tierra girada. Pensad una cosa, que da igual que tu mano no sea buena, no importa que no sea buena tu mano, ¿por qué? Porque Giruda lo tienes aquí, de compañero, ¿vale? Entonces, cuando llegues a la sexta tierra, lo juegas y punto. Y ya está. Vamos a jugar esta tierrecita. Vamos a pasar el turno y jugaremos espiral de crecimiento poniendo en juego el templo del misterio. Y ya tendremos, bueno, pues una buena cantidad de tierras en juego. Y estaremos muy cerca de jugar el Giruda realmente. Vale, el oponente parece que juega una cosa similar a la nuestra, azul verde de aceleración. No lleva Giruda de compañero, si os habéis fijado, no lo pone aquí arriba a la izquierda. Cuando llevas a un compañero lo pone aquí abajo, ¿vale? Lo pone aquí a la izquierda, abajo en tu caso, o en el caso del oponente, en la parte de arriba. Entonces, él no lo lleva de compañero, pero podría llevarlo de base. Podría ser una versión de Giruda no par. La versión que llamas es una versión par porque es la restricción. La restricción que aplica Giruda, que tu mazo tiene que ser totalmente de cartas pares. Vale, espiral de crecimiento. Ponemos esta tierra girada en juego. Dos templos. Vamos a poner el templo blanco, para tener ya mana blanco. Y ahí viene otro Giruda. Que lo mismo ni lo queremos. No lo queremos en mano, si ya tenemos uno exiliado. En el banquillo. Es decir, que lo podremos jugar cuando queramos. Supongo que lo suyo, dado que no vamos a poder hacer Giruda tampoco el siguiente turno, porque nos falta un acelerador. Es jugar tierra enderezada. Jugamos maga, guardián, adélite, ganamos tres vidas, robamos una carta extra. Y ahora ya sí, siguiente turno. Podemos hacer, yo qué sé, príncipe encantador, doble de chispa, lo que sea. El refugio del saucelovera. Y en el sexto turno, bueno, no, quinto turno va a ser Giruda. Y a ver qué es lo que pescamos. Ya digo que no sé el oponente qué es lo que juega, pero el oponente tiene cinco de maná ahora mismo. Tiene una gansa, bueno, tiene dos gansas, pero tiene un solo token de comida. Y en el cementerio tiene solo dos cartas. Un pasaje de leyenda y un euro, o sea, que seguro todavía va a tardar en entrar. Qué raro, es una sultai. Sultai de comida. Llevará al lobo feroz, supongo. Nos puede matar la maga o ordena de élite. Vamos a ver si saca... No, parece que no va a jugar nada más, ¿no? Nos ha dado turno. De acuerdo. Bueno, vamos a atacarlo primero. Él no va a bloquear, supongo. No tendría mucho sentido, supongo, bloquear. No tiene necesidad, efectivamente. Y como decía, pues podemos hacer, por ejemplo, un saucelovera refugio. El saucelovera. Sobre una tierra cualquiera. Esta misma. No importa mucho sobre la tierra sobre la que lo hagamos. Podríamos hacer incluso doble de chispa sobre maga guardiana de élite, pero me quiero guardar este doble de chispa para el Yiruda. También nos vale el príncipe encantador, pero bueno. Venga, hacemos príncipe encantador sobre la maga guardiana de élite. Lo sacamos de juego. Vuelve a entrar en juego. No hemos jugado aquí a la de turno todavía. Vuelve a entrar en juego, pero al final del turno, ¿de acuerdo? Que no se nos olvide ese detalle. Vale, para el siguiente turno, esto para abajo. Siguiente turno ya jugamos nuestro primer Yiruda. Va a ser quinto turno al final. Vuelve a maga guardiana de élite. El mazo del oponente es un mazo similar. Similar en el sentido de que es un mazo, bueno, de criaturas. Con truquitos, ¿no? Porque, bueno, pues lleva rastro de migajas, lleva euros. Mira, se busca Space Godzilla por 5, es un 6-6 arroya. Pero puede mutar por 5, similar, los costes. Entonces, puedes lanzar brocos alfa de eternidad desde tu cementerio usando su habilidad de mutación, ¿vale? O sea, es decir, lo puede descartar y jugarlo desde el cementerio. Lo tiene en mano, pero podría jugarlo desde el cementerio si quisiera. Esta es otra. Es posible que lleve Yiruda, él, ¿eh? Es una versión, quizás, de Yiruda, que también puede llevar cartas impares. Porque, aunque lleve Yiruda, no lo lleva de compañero. Es otra versión. Es que hay varias versiones de Yiruda, y ya digo, yo antes estoy trayendo una de ellas. He estado probando también la versión Simic. La versión Simic me ha gustado menos que la versión Bant. Esta versión Bant tiene una ventaja. El llevar color blanco te permite tener el príncipe encantador, que te permite blinquear este Yiruda y que vuelva a entrar en juego. Igual con la maga guardiana de élite, que además robas cartas, ganas vidas, te ayuda a aguantar con tramazos más agresivos. Bueno, venga, vamos con Yiruda a ver qué pescamos. Uf, una surcadora de sueños. Venga, vamos con Yiruda directamente. Cada jugador de que a 4. Y podemos jugar del cementerio una carta de coste par, ya sea suya o nuestra. Y ponerla en juego bajo nuestro control. Parece que va a hacer algo en respuesta. No tiene mucho sentido matar Yiruda así en respuesta. Porque la habilidad se dispara igualmente y vamos a hacer lo mismo exactamente. Pero bueno, podríamos haber hecho el templo antes de activar Yiruda para quitar una posible tierra del top. Vamos a ver qué es lo que hemos tirado. Vale, lo que hemos tirado al cementerio son cartas buenas. En el cementerio del oponente no hay niñas a la criatura de coste par, pero en nuestro cementerio tenemos una tasa y una maga guardiana de élite. Pues creo que nos vamos a quedar tasa. La cosa está... No, siempre va a ser tasa mejor, supongo, ¿no? Jugamos tierra girada. Adivinamos. Y aquí la cuestión es simplemente así. Un príncipe encantador. La cosa se pone interesante. Venga, quedémonos el príncipe encantador. Vale, atacamos con las dos criaturas. No creo que bloquee con ninguna. Si bloquea con el gato me parecería incluso extraño. Vale, bloquea con el gato. Lo digo porque ni siquiera puede activar la habilidad del rastro de migajas porque no tiene mana para ello. Vale, sacamos la maga guardiana de élite. Robamos otra carta extra que va a ser este príncipe encantador. Pues al final vamos a ganar la partida no gracias de forma directa a Giruda que nos lo ha matado rápidamente pero sí gracias un poco a la sinergia que tiene el mazo en conjunto con buenas criaturas de habilidades de entrar en juego y seguramente la surcadora de sueños también pueda ser importante en esta partida. De hecho es posible que ahora juguemos la surcadora y simplemente sea game over. De hecho al jugar la surcadora podremos también pegar con tasa. Vale. Space Godzilla nos pone un 6-6 arroya. Ojo. Poca broma. Poca broma que este ganso acaba de mutar convirtiéndonos en un 6-6 que nos da igual. Tenemos 28 vidas. Y fijaos lo que viene ahora. Jugamos surcadora de sueños. Nos falta un mana azul. Ah, pensé que tendríamos 2, 3, 4. Nos falta un mana azul. Pues nada, no pasa nada. Atacamos. Vamos a jugar tierra enderezada pagando 2 vidas. Vamos a jugar el príncipe encantador. Ha perdido, pero por la surcadora de sueños. Esa es la que le ha ganado la partida. Me gusta más esta versión blanca porque tienes este tipo de criaturas. El príncipe, la surcadora de sueños, la maga guardiana de élite. Son cartas que te dan un poquito más de primeros turnos y luego la surcadora te da un poco más de late game. Dices, bueno, surcadora y muchos mazos. Los mazos agro normales no pueden hacer mucho contra una surcadora porque no pueden ni matarla siquiera normalmente. Y gana un montón de vidas si robas cartas extra y se nota bastante. Entonces ya digo que me gusta más. La versión azul-verde me ha parecido más explosiva, más directa por el combo pero claro, a cambio más endeble en otros sentidos. Que tardas mucho en llegar. A veces, a ver si te sale perfecto lo haces de cuarto turno pero no te va a salir perfecto siempre, lógicamente. Vale, ojito. Tenemos tasa de cuarto turno. Perdón, tasa de tercer turno. Eso siempre mola. Tenemos jirudaki y jirudaka. Eso no es bueno. Voy a jugar el refugio del sauce-lo-vera sobre una de las tierras porque una druida del paraíso la pueden matar fácilmente en cuanto a la jir es para sacar maná pero el refugio al ser encantamiento pues no. Vale, vamos a jugar tierra de turno. Y jugamos la tasa de este turno, supongo. Aunque podríamos hacer refugio del sauce-lo-vera sobre la isla druida del paraíso y el siguiente... Nos hemos robado dos jirudas y otro más en mano. Uy, no me había fijado. Qué mala suerte, ¿no? Pues es otra yunt. Como la de la partida anterior. Es extraño. Yunt es una combinación de colores que últimamente no se ve casi nada y nos hemos encontrado dos seguidas. Bueno, podemos hacer jiruda. Vamos a hacer el templo antes a ver si podemos quitar algo del top. ¿No os gusta la maga guardián aderite? Jugamos jiruda. Nos la vamos a quedar a ver qué va al cementerio. Pues dos magas. Y él... Espeta tierras. Uy, es una yunt bastante chula, ¿eh? Dos magas han ido, sí. Vale, pues el siguiente turno. Tasa, seguramente. O sencillamente... No, yo creo que Tasa es mejor. Porque además tenemos casi devoción al azul. Y podremos además copiar el jiruda a final del turno o lo que sea, ¿no? ¿What? ¿Nos va a matar jiruda? Menos mal que tenemos otros dos. Nos ha matado el jiruda. No cuesta más esta versión de Evant. No va tan a sakua por el combo, sino que realmente te puede... Te puede ganar por su sencilla calidad. Podríamos haber adivinado antes, no me he dado cuenta. Aquí es donde por fin nos ha salido el combo. Vamos a nuestro cementerio. Pillamos un doble... Pillábamos doble de chispa, copiaba el jiruda. Se quedaban los dos en mesa y encima volvía a dispararse su habilidad. Y teníamos otro jiruda en mano más. O sea que... Vamos a jugar otra partida más. Este mazo... Se está hablando de prohibir jiruda. En estándar... Yo creo que en estándar está controlado, ¿vale? En estándar, como podemos ver, está guay. Pero si te quitan del jiruda de la mano o si te contrarrestan el jiruda del exilio que juegas desde el banquillo, de fuera de juego quería decirlo, exilio, el mazo se queda ahí un poco a medias, ¿no? Se queda como un avant mid-range sin mucha claridad, ¿no? Entonces yo en estándar no lo veo tan bueno. El problema es en formatos ya como historic o pioneer o modern o legacy o vintage en los cuales se puede hacer esa jugada, jugar un jiruda de... Incluso de primer turno en vintage o de segundo o tercer turno en modern, en legacy, en pioneer... Y ahí es donde está el peligro, donde está el problema de la carta. Necesitamos una tierra más para poder jugar jiruda. Bueno, un par de tierras más realmente, pero salir de druida del paradiso del segundo turno y tasa de tercer turno creo que es suficientemente bueno como para justificar el que darnos esta mano, ¿no? Vamos a ver qué es lo que vamos robando a continuación. Estoy muy serio hoy, ¿verdad? Me estoy notando muy serio. Más serio de lo habitual. No sé qué me está pasando hoy. Me siento ahí un poco como desganado, como apagado, ¿no? Y no voy a poner la excusa de que es que es por el confinamiento, por tal. No, no es por eso. Es como que, no sé, estoy... Yo diría más que... Venga, ya nos hemos robado tres tazas. O sea, ¿dónde se ha visto eso? Tres tazas nos hemos robado. Las tres que lleva... Creo que lleva tres el mazo, ¿no? No recuerdo exactamente el listado completo. Ahora lo podemos mirar aquí. Nos mata el bicho, lo que os decía. En esta... Tal como está puesto, no puedo verlo. A ver, voy a configurar el Ether Hub este. Vale, aquí está. Aquí lo podemos ver. No, pero no es nuestro mazo. Bueno, da igual. Lo tapo, ¿vale? Nunca toqueteo eso y no sé por qué me he puesto a toquetearlo ahora. Pues nada, vamos a jugar a tierra girada. Vamos a pasar turno. Y tenemos que robar dos tierras seguidas. Si robamos dos tierras seguidas, pues podemos hacer Diruda. Fijaos cómo nos ha crujido el mero hecho de habernos matado la Diruda del Paraíso con ese Fuego Dragón Abrasador. Sin él, pues bueno, estaríamos mucho más tranquilos. Es decir, la tendríamos... O sea, la habríamos sacado de juego y metido otra vez en juego con Tasa. Y estaría enderezada para que él no pudiese matarla de forma directa. Pero tenía instantáneo y nos la ha podido matar en nuestro turno. Le digo, si robamos dos tierras seguidas y hacemos Giruda... Es que vaya mano, ¿eh? Bueno, las típicas manos de mala suerte. Pues creo que este mazo, esta versión, la versión con blanco, es mejor porque es más estable y tiene peores malas manos. En cambio, la Simic, la Simic Giruda la he probado un poquito. Y es que me ha ocurrido muchas veces que sí, que tienes todo el mojo del mundo, pero en cuanto al oponente tiene cualquier cosa o una salida muy rápida, te ganaba, ¿no? Y esta versión con blanco la veo más estable en ese sentido. Tienes otras opciones, no todo depende de Giruda. Eso duele, ¿eh? Eso duele, pero más nos habría dolido que nos hubiese contralestado Girudas, ¿no? Venga, Sir, vamos a tirar el siguiente turno con Druida del Paraíso. Ya podemos hacer también, hacer Giruda y a ver qué pescamos, porque ya veis que tenemos una mano horrible. Me gustaría que el oponente tuviese algún quitacartas para que nos tirase cositas de estas al cementerio y pudiésemos seguir disparando sus habilidades. Pues ahí está la sexta tierra, así que el oponente ya sabe que tenemos 6 de maná. Si tiene un counter, bueno, no pasa nada porque tenemos otro Giruda en mesa. En mesa, digo. ¿Tenemos doble azul? Ojo. Bueno, lo tenemos, pero por la Druida, no por las tierras básicas o por las tierras que tenemos en juego, realmente. Venga, vamos con ello. A ver si tienes más counters. Es una Temur Flash, ¿eh? Lo del rival. Es Temur Flash. No es nada habitual. Pues eso ha dolido. Al final del turno sacamos la Druida del Paraíso y la volvemos a meter. Si tiene otro counter para este Giruda de la mano, estaremos en graves problemas. Eso sí, como no lo tenga, pues nada. Tiene 3 cartas en mano, bueno, 4 más la de robar del turno, 5. O sea, que tiene un montón de cartas en mano. Es muy probable que tenga el counter. Hemos robado muy mal, realmente, robarte las 3 tasas del mazo, pues como que no es bueno, ¿verdad? Y realmente lo que estoy, como decía antes, no es que esté serio apagado, yo me noto así, pero sobre todo es por la concentración que estoy intentando poner en estos nuevos mazos de Ikoria, porque veo que hay muchísimas opciones, ya digo, muchas formas de construir estos mazos y estoy como muy concentrado pensando en ello, ¿no? Vale, se gira, le quedan dos tierras enderezadas, puede tener otro a aplacar. O algún otro counter barato, como un, yo qué sé, algo que pueda contrastar a una criatura por coste 2. De hecho, paga dos vidas extras, lo cual nos da a entender que tiene otro counter más en mano. Y eso sí que son muy malas noticias para nosotros. Tenemos que empezar a tirar cebos, que contraresten los cebos. Lo malo es que las otras cartas que tenemos en mano, todas ellas son legendarias y no podemos hacer nada. Vamos a atacar y ya está. Vamos a atacar, le vamos a girar su criatura atacante en el siguiente turno. Y listo, no podemos hacer nada más. O se ha girado. Se ha girado, pero supongo que no se habría girado si no hubiese jugado. Si hubiese jugado esta tierra enderezada, ahora podríamos haber hecho el Yiruda. Torpe. Torpe, mal jugado por mi parte. Bueno, me han jugado entre comillas. Y ahora de hecho se me ha olvidado girarle la mística crestada. No pasa nada porque tenemos 17 vidas y ahora hay mano relevante, pero acabará siéndolo. Parece que está jugando el Uro. Lo cual le deja solamente dos tierras enderezadas, más la tercera que puede poner en juego enderezada también. Vale, pues se queda con dos tierras nada más. A lo mejor no tenía otro counter y antes no se ha engañado. Podría ser. Vamos con esto. Si lo contrarresta perdemos y listo. O sea, no pasa nada. Lo aceptaremos. O sea, si tiene un counter no hay mucho que pensarlo. Contrarresta si ganas y si no tienes counter, pues pierdes. Vale, pues no tiene counter. Vale, viene un doble de chispa a nuestro cementerio. Lo jugamos copiando al Yiruda. Entra como 7-7 con un contador más o más o menos. Activa la tasa. Bueno, consigue la devoción. Se vuelve a activar la habilidad de Yiruda. Podemos jugar otra carta de nuestro cementerio. Van cuatro más al cementerio. Oh, nos sube tasa la mano. Vale, pues mira, ha salido un príncipe encantador. Que vamos a usar. Para copiar otro Yiruda. O sea, sacar de juego Yiruda. Y al final del turno, cuando vuelva. Ah, cuando vuelva. Copiamos a esta, vale. Sí, perdón. Estamos al final del turno. Me ha extrañado. Con lo cual volvemos a poner otra que dura en juego. Que podría ser su crisis, pero no gracias. Porque es un 0-0. Magabur, Analyte, robamos otra carta. Otro príncipe. Esto es lo que hace este mazo. Tercera partida y tercera vez consecutiva. En la cual volvemos a liarla de esta manera. Y además que parecía que la partida estaba perdida. Y en un simple turno, pues se ha dado completamente la vuelta. A esta partida. Ataca con su 6-6 para ganar tres vidas y robar carta. Podemos afortunadamente... Bueno, puede tener una chispa o algo. En cualquier caso es un 1-1. Y con tasa podemos seguir copiando Yirudas. Yirudas y seguir jugándolo. Nos quedan 32 cartas en el mazo. De hecho he visto algunas versiones incluso que llevan el oráculo de tasa. Para ganarte... O sea, para ganar la partida autodequeándote y jugando un oráculo de tasa. ¿En serio no tienes nada? Pues nosotros vamos a atacar, yo creo. Espera, espera. Ah, sí. Vamos a atacar primero. Atacamos. Algo tiene, ¿vale? Porque en su turno no ha jugado nada. Es un bloqueas. Hacemos ahí el intercambio con el príncipe encantador. Vale, perfecto. Así que solamente pegamos de 15. Nada más. Vale. Le quedan 14. Y ahora... Pues jugamos tasa. Que me huele que la va a contrarrestar. Pero hacemos príncipe encantador y recuperaremos la tasa del cementerio. Igualmente disputa mística, ¿vale? Príncipe encantador sobre Giruda. Salvo que tenga otro counter. Podría tener otro counter más. Aún así tampoco sería problema porque fijaos la mano que tenemos. Dos tasas más y un Giruda más para seguir combando. Oh, dos counters, ¿eh? Bueno, seguimos siendo letales. Ahora tiene que hacer algo. Bueno, puede jugar este... Puede jugar el Uro desde el cementerio. Ganar 3 vidas no seríamos letales. Pero sería lo típico que suelo decir de pan para hoy. Hambre para mañana, ¿no? O sea, podría aguantar un turno más. Pero a medio plazo le vamos a acabar sobrepasando. Ahí está bien el Uro. Se exila 5 cartas del cementerio. A él le quedan menos cartas en la biblioteca que a nosotros, ¿eh? Le quedan 24 cartas en el mazo. 23 ahora. Y a nosotros 31. Se puede llegar a ganar de que ando, ¿vale? En este tipo de situaciones en las que el oponente tiene menos cartas. Uh, recuperación forestal, endereza. Espiral de crecimiento, última carta de la mano. Esperemos que no sea muy buena la última carta de su mano. Vale, voy a jugar el templo para adivinar primero. Vale, fuera eso. Tenemos 6 de maná. Va a jugar, supongo, el ladronzola para bloquear a nuestra maga guardiana élite. Vamos a atacar. O sea, si nos mata un Giruda es que nos da igual, de hecho. O sea, si hace el chumbloco con Uro. Es que de hecho hasta nos compensa porque así lo podemos rejugar desde el cementerio. No nos afecta prácticamente. De forma negativa, quiero decir. Vale, nos ha matado el Giruda legendario. Por tanto, podemos jugar otro Giruda desde la mano legendario. Porque este ya digo que no es legendario. Se salta la regla de las legendarias. El doble de chispa lo dice tal cual. Otro aplacar, madre mía. Dice, o sea, por cierto, ha hecho espiral de crecimiento, ha robado una carta y justo esa carta que ha robado era un aplacar. Por cierto, creo que ganamos el siguiente turno. Si robamos tierra y él no tiene nada, jugamos tasa, le giramos el Uro bloqueador. ¿Hasta dónde lo ha subido? Hasta coste 4. Nos puede matar la maga guardiana de élite. Entonces no le podemos matar este turno. Porque puede matarnos la maga guardiana de élite y además jugar Uro y ganar 3 vidas. Subiría 9. Así que no va a ser suficiente. Lo digo porque podríamos robar tierra, jugar tasa y girarle el bloqueador y ya está. Pero no, no nos va a dejar. ¿No? ¿Qué ha hecho? Ahora ha subido a 6 para matar a Giruda. Vale, vale, vale. Ha subido hasta 6 porque, claro, como tiene la recuperación forestal, embereza todas las tierras y puedo hacerlo otra vez. Un poco pesadito. Y además, ojo, que puede jugar también el lado lanzador atrevido. Madre mía. Al final lo ha conseguido, ¿eh? Lo ha jugado muy bien nuestro rival. En el mazo le quedan todavía 20 cartas. O sea, que ganar por mazo todavía está un poco lejano. Nos mata a Giruda. Él se queda con un 6-6 que gana 3 vidas y roba una carta extra por turno. Cuidado con ese tema. Venga, vamos con... Vamos directamente con tasa. Y no vamos a atacar porque nos juega el bloqueador y nos mata, ¿vale? Entonces, vale, roba en respuesta, ¿de acuerdo? Le quedan 3 tierras enderezadas. Perfecto. Ya digo que nosotros no vamos a atacar. Sencillamente pasaremos el turno. Al final de turno sacamos y metemos la maga guardián alite, robamos carta extra, ganamos 3 vidillas. Y nos ha dado la vuelta a la partida, ¿eh? Realmente. Tenemos casi todo ya en el cementerio. Y no sé cuántos Girudas nos quedan. Llevamos 4 tasas en el mazo. Pensaba que no, pero es que hemos tenido 3 desde el principio. Ahí en el cementerio hay 3 Girudas, ¿vale? Así que queda... Queda nada más uno en el cementerio. ¿Qué ha pasado, por cierto? ¿Por qué no ha hecho objetivo tasa a la maga? Ah, sí, sí que lo ha hecho. Hemos robado la tasa, cierto. No me acordaba. A ver, nos quedan 28 cartas en la biblioteca. Ahí le quedan 17. Este ataque nos lo tenemos que comer, yo creo. Hay una carta que también nos da aquí la partida. A ver si nos sale una surcadora de sueños. La surcadora de sueños también nos dará la partida. El King Kong también nos ayudaría bastante. Vale, pega de 9. Al final, fijaos cómo se ha llenado la mano de tener 0. La partida ha sido el aplacar ese que se ha topdecado con una espiral de crecimiento y nos ha contrastado Profundiruda en aquel momento. Está dando un poco de memoria. Si robamos tierra enderezada con esta espiral de crecimiento y ciclamos también el camino migratorio, quizás con todo ese robo de cartas encontremos algo. Incluso darle devoción a tasa. Además de las tierras extras que podríamos encontrar. ¡Guau! No me lo esperaba eso. Vale. Tenemos que robar algo bueno. Ahora ya sí que sí. Por cierto, tiene otra zona de explosión. Aquí él sigue ganando vidas y robando cartas. Vale, va a ser de las últimas veces que nos ataque este euro porque ya tenemos muchas tierras y una tasa para poder girárselo. Ahí le quedan 15 cartas en el mazo. Me lo haría que se muriese por mazo al final. Ya digo, he visto versiones de dequeo, ¿vale? De Giruda. Que tratan de dequearte a ti o dequear al oponente. Con Jace, con Ráculo de tasa para autodequearte o con algunas otras opciones para dequear al oponente. Y funcionan, ¿eh? Yo coge de la versión más normal pues una band midrange, una band control más bien y meterle Giruda para aprovechar la sinergia que tiene pues con tasa, con maga o ordena elite, cosas de ese estilo, ¿no? Es difícil que lleguen a morirse por mazo pero no es imposible porque... porque sus bichos son legendarios. No puede tener más de uno en mesa. Entonces, como mucho, podría atacar de 6 pero le vamos a girar siempre con tasa ese euro, ¿no? Nuestro turno. Vale, vamos a buscar tierra. O sea, vamos a jugar espiral de crecimiento a ver si sale una tierra enderezada. ¿Sería la caña para poder ciclar? ¡Uh! Sale. Voy a pagar las dos vidas para ciclar esto. Robamos otra carta extra. Ya digo, así profundizamos un poquito en busca de cualquier cosita, ¿nos vale? Esto no es bueno. No es suficiente, en absoluto. A ver qué está pensando. No sé qué piensa nuestro rival. Al final de la partida pensé que iba a ser cortita pero no. Se está haciendo muy larga. Bueno, se la da un solo. O sea, subir la tasa no va a cambiar nada esta partida. Vale, con dos criaturas atacando de todas maneras... Hemos robado de lujo esta partida, ¿eh? Ha sido una partida buena, buena. Robando calidad todo el rato. Ahí está la surcadora. Un turno tarde. ¿Nos llega para jugar tasa y girar bicho? Sí, sí nos llega. Por tanto, este turno, pues no perdemos todavía. Venga, jugamos tasa. Le podemos girar... Bueno, si no, la contrarresta sí que hemos perdido, claro. Le giraremos el euro en su turno de tal manera que no morimos y vete a saber si al final la surcadora puede acabar remontando la partida de ella. Si tiene otro alanzolo y no la sube a la mano... Acabamos ahí. Venga, vale. Creo que fue hace mucho tiempo, hace muchos turnos, ¿verdad? Cuando nos pegó de tres con un... con una mística crestada porque me equivoqué. La dejé pasar. O sea, es decir, se me olvidó girarla. Nos hizo tres daños extras. Y ahora están siendo relevantes. Giramos euro. Aunque no sé si se dejase lo vivo. Le quedan trece cartas en el mazo. Para que robe cartas extra. No, pero pega de seis. O sea, prefiero girarle el que pega de seis que el que pega de tres, claro. Puedes subir esto a seis contadores y destruirnos la surcadora con tanto mana que tiene. Es cierto, no había pensado en esa posibilidad. A ver, saca mana. Creo que la partida está perdida, ¿eh? Creo que finalmente no la podemos ganar. Un poco por culpa de esta zona de explosión. Que lo ha hecho muy bien. El turno es en el que la subió a seis. Pues el mazo del oponente, esta Temur Flash, que está jugando. Es un mazo que se está... Bueno, ya es que no es ni Temur Flash. Lleva tantos hechizos que no tienen Flash, como por ejemplo la Illa de la Tormenta, que ya casi no es una Temur Flash, sino ya que es una Temur Control o una Temur Midrange, como la queramos llamar. Tendrá un fuego, supóngonos, a una explosión, digo yo. Por eso está sacando todo el mana para matarnos de un golpe. Si lo hubiese tenido... O sea, no hacía falta sacar 44 de mana. Habría bastado con menos. Bueno, creo que vamos a ir concediendo ya la partida. Me voy a ir despidiendo porque parece que esta partida la tenemos perdida. Bueno, recordad que estoy ahora mismo en directo en Twitch. Tenéis el enlace debajo en la descripción. Jugando Draft de Ikoria, más que probablemente. Y que, bueno, este mazo, el mazo Yiruida, como os estaba comentando, es un mazo que tiene bastante recorrido. Se puede jugar de muchas maneras distintas. Y esto solamente es el comienzo de este mazo. Se está hablando de tener que prohibir la carta. Ya sé que en esta partida no hemos conseguido liársela al rival. Teniendo en cuenta que nos ha tirado un montón de counters en momentos clave. Y que la partida la ha ganado por ese aplacar en el turno momento adecuado, en el momento justo. Y que ha estado aún así muy a nuestro favor mucho rato, ¿no? A pesar de todo. Así nada, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!